Ya estamos de regreso y desde la semana anterior hemos reiniciado con nuestras entrevistas presenciales, obviamente tomando todas las medidas de seguridad y el distanciamiento requerido para evitar cualquier tipo de complicaciones. En esta noche damos la bienvenida al concejal Javier Delgado. Javier, bienvenido, buenas noches. Desde hace algunos días, algunas circunstancias usted ha denunciado a través de sus redes sociales, cosas que son de dominio público, puesto que son a través de las sesiones de consejo que las medidas se han dado. ¿Qué es lo que nos tiene que contar Javier? Bueno, primeramente le doy un cordial saludo a su persona y a toda la ciudadanía que nos divisa a través de este medio de comunicación. Bien, si bien es cierto, desde semanas anteriores he venido publicando en mi red social, justamente en mi página de Facebook, algunas observaciones que he tenido dentro del proceso que se está trabajando dentro del plan de movilidad, justamente unas observaciones en lo que es el sector de Pambadel. Dentro del sector de Pambadel se plantea mover algunas vías que tenemos ahí, algunas vías que están ya ejecutadas, como es la calle Juan Girón Sánchez, moverlas hacia el margen del río, si es que tal vez hoy lo podemos publicar para irlo explicando de la mejor manera. Ya, justamente la vía que estoy señalando aquí es la vía Juan Girón Sánchez, paralela al río. Esta vía dentro del plan de movilidad se pretende mover hacia la orilla del río, que sería esta zona de acá. Bueno, no existe algún justificativo en este caso concreto para poder mover esta vía, la vía Juan Girón Sánchez, hacia la vía, hacia el sector del río. Lo que representa, mover la vía quiere decir que se le hace, se le retira con el mismo ancho de vía hacia un lado. Exactamente, sí, exactamente. O es que se va a quedar la vía más ancha. No, 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 lo que se plantea es únicamente mover esta vía, mover esta vía hacia el lado del río, de justamente donde que está el cursor ahorita, ¿ya? Ya. Esta vía, si bien es cierto, tiene o se plantea, se plantea aperturada también desde la calle Agustín Crespo Aérea, que está junto al lado del puente Camacaro, exactamente. También se plantea mover esta planificación de la vía. ¿Cuál es el fin de mover esta vía? Yo lo que veo es solamente intereses personales, más que todo, sobre esta movilidad, esta vía hacia el lado derecho, de lo cual estamos viendo, mi estimado Eloy. ¿Ello representaría que si se le mueve, queda terreno con mayor espacio? Exactamente, que verían terreno con mayor espacio. Dentro de esta planificación también se, por parte de una familia, se plantea que estas vías que están aquí trazadas por una urbanización privada se ensanchen. Se ensanchen estas vías de aquí, que están justamente al frente de la agencia de tránsito, la antigua agencia de tránsito que está en el sector de Fandarell, es una urbanización. Al ser esta una urbanización privada, las obras que se tendrían que ejecutar serían por parte de los dueños de la urbanización, como se hace en toda la autistación, ¿no? Así lo contempla la ley. Así lo contempla la ley. Pero ¿qué pasa si es que por medio de un oficio ingresa esta solicitud y es aprobada por parte del Consejo? Y es modificada dentro del plan de movilidad. Desde mi concepto, estas obras, al ser modificadas, tendrían que ser ya ejecutadas por el GAD municipal. Es decir, todo lo que correspondería aquí a agua potable, a una infraestructura vial, alumbrado público, tendría que ser sujeto por gastos del GAD municipal. ¿Eso es una apreciación suya o es que así tiene que ser en caso de que ustedes aprueben ese ensanchamiento? Este ensanchamiento ya está aprobado, justamente está aprobado el 30 de mayo de este año, ¿no? Está aprobado el 30 de mayo de este año, justamente con mi voto en contra, porque yo he hecho el análisis. Porque el artículo 470 del COTAF indica que en caso de que exista un replanteamiento de cualquier lotización, lo tiene que hacer por parte del dueño. Y esta solicitud lo tiene que hacer el dueño con sus estudios, con sus estudios arquitectónicos, con sus diseños de vía. Es decir, esto de aquí no debería ser aprobado por consejos, sino la parte pertinente, la parte solicitante, lo debería haber planteado mediante una solicitud y presentar todos los proyectos. Presentar los proyectos realizados en forma particular. En forma particular. ¿Y ahora cómo se están haciendo? Ya, aquí justamente el GAP municipal está corriendo con todo eso y con los técnicos del GAP municipal, el trabajo de este de aquí, del ensanchamiento que vemos aquí, de estas vías de aquí, que están justamente en la notificación, los está haciendo el GAP municipal. Aparte, con fecha, el 12 de febrero, se presenta la solicitud de parte de la familia, que es dueña de estas propiedades, que están justamente atrás de la nueva escuelita especial, para que se haga este replante. Y en base a esto, los técnicos del GAP municipal, no solamente hacen el replante de ensanchamiento de esta vía, sino que optan por hacer una vía nueva, por lo que está en el curso, que va por detrás de la escuelita especial. Esta de aquí, en la que está la mano, es la escuelita especial, es el CERIS, la nueva escuelita especial. ¿Sí? Es la nueva escuelita especial. Y esta, y el trazado de esta vía, iría por la parte de atrás de la escuelita especial. Y en este caso, el justificativo que presentan los técnicos funcionarios es que no hay una salida de emergencia en la parte de atrás. Cuando, en las visitas técnicas que hemos hecho e inspecciones, se observa que hay una rampa, para que los niños puedan salir ahí en caso de emergencia. Entonces, adicional a esto, mi estimado de hoy, hay un muro que es antisísmico, que se tendría que romper, un muro que costó miles de dólares del GAP municipal, y donde también se determinó otra irregularidad, que también la voy a dar a conocer. Ya. Ya. Aquí existe este muro, voy a ponerlo más grande en la imagen, este muro que es antisísmico, que forma parte de la estructura de la escuelita especial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que este muro está construido fuera del área que pertenece al GAP municipal. Es decir, se salen 73 metros fuera del área del municipal, lo cual incluye que se debería plantear una indemnización a la familia de estos terrenos. Pero eso debieron caer en cuenta quienes construyeron, porque 73 metros cuadrados, así por así, no se puede dar. Mi estimado de hoy, son errores garrafales, como digo yo. Son errores garrafales en una obra que más pequeña. Cuesta miles y miles de dólares el emplazamiento de esta obra. ¿Sí? Que aún no funciona. Que aún no funciona. Ahora, otro inconveniente más que se determinó en esta área, en esta área, aquí existe una notificación por 19.000 metros cuadrados. ¿Sí? Es toda esta área de aquí. 19.000 metros cuadrados, en la cual se determina un área útil de 16.000 metros. En este caso, mi estimado de hoy, aquí sería la participación del 15 por ciento por áreas verdes de 1.400 metros. Ya. ¿Ya? Pero únicamente dejan 570 metros. Un desfase de 1.800 metros. Un desfase de 1.800 metros que estaría perjudicando al GAP municipal. 1.800 metros de aquí en esta área, que está más o menos contemplado, doy un valor referencial de 200 dólares, pongámosle más o menos, 200 dólares del metro cuadrado en esta área de aquí. Sería 360.000 dólares que estaría perjudicando al GAP municipal. Esto, tentativamente, ¿no? El valor comercial. Entonces, mi estimado de hoy, justamente el área donde está determinada el espacio, es esta zona de aquí, donde está la manito. Ya. Es junto o anexo al CEDIS. Son 1.800 dólares ahí. Ahora. 1.800. 1.800, perdón, 1.800 metros. En este caso, al ya darse estas declaraciones de mi cuenta de Facebook y dar a conocer a la ciudadanía, se realizan unas mesas de trabajo, ¿no es cierto?, en el cual los técnicos se supieron, los técnicos de interés se supieron descubrir que ha sido un error que se ha dado ahí. Los errores de buena fe. No les sabría decir. Entonces, el señor alcalde da una resolución con fecha, justamente, que me entregaron al día de ahí, 9 de junio del 2021. En la cual, en este caso, elimina esta resolución, o revé, esta resolución, la aprobación de esta lotización. Así de fácil. En el 2018 fue aprobada esta lotización. Ahora, tan fácil se revé el acto administrativo, cuando aquí existe un terreno que ya está inscrito a nombre del GAR municipal, y todo patrimonio, o toda resolución, o toda actividad que se haga en el GAR municipal, que inmiscuya algún tipo de patrimonio, o bien monetario del GAR municipal, tiene que ser aprobado por su consejo. Esa es mi visión de yo ahora, mi estimado López. Ahora, ¿qué toca en este sentido, Javier? Justamente, como la resolución lo conseguí el día, estoy investigando, estoy asesorándome legalmente, porque aquí lo que están queriendo es dejar sin efecto la lotización anterior, porque, por parte del GAR municipal, lo lógico sería que se exige que se dé esos 1.800 metros cuadrados. De participación municipal. Para que se queden los 2.800 metros, que es originalmente el 15% de la participación. Sí, entonces, así de fácil se hacen y se deshacen las cosas en el municipio, mi estimado López. Siempre en beneficio, y no en beneficio de la colectividad, no en beneficio de la gente aquí de Girón. Si me estoy viendo más que se da en beneficios, en este caso buscando ciertos beneficios puntuales. Ahora, esto da, bueno, de acuerdo a lo que usted nos comenta, y el resto del consejo, ¿cómo han actuado esto? ¿O cómo van a actuar en adelante? Porque, de acuerdo a su criterio, son situaciones que no deberían darse. Exactamente, mi estimado López, yo he dado a conocer en las diferentes mesas técnicas que hemos mantenido. Esto se viene trabajando no desde ahora, sino desde el año 2020, en el cual yo rotundamente me opuesto a este tipo de situaciones, de actos que se dan en un sitio, ¿no? Porque esto no contribuye en nada al desarrollo de la colectividad, al desarrollo de nuestra gente, sino más bien a ciertos desarrollos puntuales, y esto lo digo aquí, y soy responsable por lo que digo, ¿no? Y, mi estimado López, lo que tenemos aquí que comenzar a velar es por los intereses comunes, por los intereses de toda la población, y no centrarnos en ciertos intereses que se mantienen en esta zona. Ahora, ¿hay otras lotizaciones en Girón? ¿Hay otros espacios que se han abierto en los últimos tiempos? ¿Tienen algún inconveniente? ¿Se han revisado, si es que se lo ha hecho, a lo mejor sin cometer errores? Mi estimado López, estoy justamente dando seguimiento a otras lotizaciones que se han dado dentro del Cantón Girón, en las cuales, al parecer, se está aprobando por 110 metros cuadrados en zonas rurales, donde que el mínimo es mil metros. Entonces, estoy justamente dando ese seguimiento, recopilando toda la información, porque toda la información que yo doy a conocer a la ciudadanía tiene que ser respaldada, ¿no? Aquí tengo los documentos, resoluciones, informes técnicos, que sustentan todo lo que digo, ¿no? Que sustentan, en el caso de algún trámite legal, lo tengo que tener todo el sustento para presentar, ya sea fiscalía, contraloría, para los entes pertinentes que puedan dar el control de eso de aquí, porque nosotros, como concejales, solicitamos de información, ¿sí? Damos a conocer en las sesiones de consejo, pero solamente queda hasta ahí. Entonces, ya tenemos que llegar a otros niveles mucho más altos, ¿no? Donde que prevalezca la justicia sobre estos actos que se está dando. Y si yo tengo, y si yo cometo un error, mi estimado López, lo reconoceré, diré disculpas, pediré disculpas, las respectivas disculpas si estoy cometiendo un error. Pero tengo la respectiva documentación, mi estimado López, y siempre comprometido a trabajar por Giroga, mi estimado López. Bueno, agradecemos la presencia del señor concejal Javier Delgado, quien nos ha dado a conocer estas situaciones. Esperemos que desde la municipalidad se dé a conocer algún pormenor, alguna justificación, alguna razón por estos accionarios. Nuestro medio siempre estará abierto a todo tipo de denuncia, o como también de referencia que nos puedan hacer la parte que pudiera a lo mejor sentirse aludida. Con esto despedimos al concejal Delgado. Nosotros hacemos una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!